No se puede sentar, no se preocupe mi jefa, quiero saludar, un pequeño presente mi jefa Quiero decirle un feliz año mi jefa, me dijeron de usted y yo quise traerle personalmente su pollo mi jefa Para que hoy en la noche, no, no mi jefa, hicimos una convocatoria que si va a ser a través de las oficinas Pero Mónica nos mencionó de usted y bueno quisimos estar aquí personalmente nosotros Entonces le hago esta entrega y mi jefa me da mucho gusto saludarla y que Dios la bendiga Y Mónica va a ser nuestro sede, contacto con ustedes Porque Mónica es la que ahorita nos hizo el favor de acompañar a usted y a otras vecinas de ustedes también Y no va a ser nada más en este momento que Humberto Parra esté aquí con ustedes Ya que está un poquito mejor, si nos puede bajar a visitar o si no nosotros subimos ¿No Mónica hija? Sí Te va a ser mejada Mónica Muchas felicidades mi jefa Se lo pongo aquí en la mesa el pollo mi jefa Gracias mi jefa Y gracias hija Muchas felicidades mujer Igualmente Te cuido mucho Gracias Y cuente con nosotros Gracias Humberto Parra Gracias Gracias Gracias